Bueno pues ya está todo preparado, en la esquina azul estamos viendo a Pablo Coy y estamos viendo a Carlos en esa esquina roja También de escuchar ya las últimas indicaciones y ya están en el centro del ring como vemos ventaja de altura de alcance para Coy Bueno pues ya está todo preparado Arranca el combate, vamos con el primer asalto Como estamos viendo sale con mucho ímpetu Tarditos Torres Intentando se prende con la derecha a Pablo Coy Es un boxeador que en principio le gusta llevar el combate de manera ordenada y a partir de ahí empezar a meter ritmo Poniendo distancia, que es lo que más le interesa, intentando recibir con ese upper de derecha, con la guardia alta Salve de la fortaleza de Carlos Torres y del ímpetu con el que ha iniciado el pupilo de Guti Intenta sacar esas manos yéndose hacia adelante Pablo se queda contra las cuerdas, enseguida guardia arriba, no quiere sorpresas Se apoya contra las cuerdas para conectar esa mano Pone el directo, amagaba con ponerse de zurdo y sigue con la movilidad Finalmente Carlos lo ha dejado ahí encerrado Intenta lanzar ese upper Pablo Coy, que ahora parece que quiere apretar Intentando tocar con ese hook de izquierda arriba abajo Uy, ese golpe, esa cuenta de protección Seguida ha sentido esa mano y el desequilibrio Vamos a ver, porque aquí en boxeo olímpico, como ven algo raro, te van a parar Pues va a poder continuar Hay Carlos que sí sintió esa mano de Pablo Coy Enseguida tranquilizó a Guti, diciéndole estoy bien Y Coy que va al frente Tentando lanzar manos para ver hasta qué punto Ha recuperado Carlos Torres Lanzando ese hook de izquierda abajo Metiendo ritmo y presión Coy Le deja contra esa esquina neutral Uy, que bien ha llegado esa izquierda por parte de Carlos Coy se enrabieta y también conecta las uñas Y Pablo Coy ahí se ha caído Ha perdido por un momento la referencia del suelo Entonces ahora se lo toman con un poquito más de calma Que bien ha llegado con esa derecha que ha precisado Coy Parece que ha frenado en seco a Carlos Se queda un poquito parado Pero fíjese la valentía que tiene el púgil del club de boxeo José Guti Ahora dejando a Coy contra las cuerdas Subiendo la guardia a Coy Volviendo ahora con el 1-2 Intentando lanzar esos hooks abajo Tirando el 1-2 Uy, que bonita esa derecha de Coy Que bonita, que precisa Al mentón de Carlos Torres Llega a la cuenta de protección Y va a parar las acciones Que bien ha llegado Vamos a ver si podemos ver la repetición ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!